Dar es dar y no fijarme en ella y su manera de actuar Dar es dar y no decirle a nadie si quedarse o escapar Cuando el mundo te pregunta del por qué, por qué, por qué, por qué Porque da vueltas la rueda, porque no te detenes Yo te digo que dar es dar, dar es dar Y no marcar las cartas, simplemente dar Dar es dar Y no explicarle a nadie, no hay nada que explicar Hoy los tiempos van a mil y tu extraño corazón Ya no capta como antes las pulsiones del amor Yo te digo que dar es dar Dar y amar Mira, nene, hace lo fácil Dar es dar, dar lo que tengo, todo me da No cuento el vuelto, siempre es lo más Dar es dar Es solamente una manera de andar Dar es dar Lo que recibes es también libertad Cuando estoy perdido, un poco loco por ahí Siempre hay alguien con tus ojos esperándome hasta el fin Porque dar es dar Dar y amar Gracias nena por tu vida una vez más Dar es dar Dar lo que tengo, todo me da Da, 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 da No cuento el vuelto, siempre es lo más Da, 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 da Es tarde menos o es tarde más Da, 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 da Cielo o infierno, lo mismo da Da, 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 da Dar es dar 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 Es encontrar en alguien lo que nunca encontrás Este es nuestro curso de prisión proyectual y hoy estamos mirando algunos planos de un proyecto ya que nos dio Dar es dar Y de paso estamos enseñando a doblar planos Y de paso estamos enseñando a doblar planos Y de paso estamos enseñando a doblar planos